Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo se hacen las divisiones entre dos cifras Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor Como es el número 42, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 42 El 96 es mayor A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 2 De tal forma que siempre tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor La que está junto a este ángulo recto En esta división es el número 4 Pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo O sea, del 96 tapamos el 6, la unidad, y del 42 el 2, la unidad también Vamos a hacerlo, tapamos y tapamos Y ahora decimos, la tabla del 4 de este número que tenemos como referencia Cuyo resultado se acerca a 9 a este número que ha quedado al descubierto Y no se pase, va a ser 4 por 2, 8 Porque 4 por 3 son 12, nos pasamos de 9 a 2 El 2, este número que nos ha cuadrado lo escribimos aquí en el cociente Y seguidamente lo multiplicamos por 2 y por 4 Por la unidad y por la decena, de derecha a izquierda Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 96 Pero aquí solamente vamos a copiar la diferencia o solución de la recta 2 por 2, 4, hasta 6, 2 O 6 menos 4, 2 2 por 4, 8, hasta 9, 1 El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 7 Que lo colocamos a la derecha del 12 Aquí Ahora volvemos a tapar Del 127 el 7 Y del 42 el 2 Y decimos La tabla del 4 cuyo resultado de 12 O se aproxime 4 por 3, 12 Cabe a 3 El 3 lo escribimos aquí en el cociente Y lo multiplicamos por 2 y por 4 3 por 2, 6 Hasta 7, 1 No me llevo ninguna 3 por 4, 12 Hasta 12, 0 El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente Del dividendo del 8 Que lo colocamos a la derecha del 1 Aquí Ahora tenemos un problema Ya que si yo tengo por ejemplo 18 euros No puedo repartir 1 euro a cada uno de los 42 niños Mirad Cuando en esta zona, o sea debajo del dividendo Tengáis un número menor, más pequeño Que el número que hay en el divisor ¿Qué es lo que vais a hacer? 0 en el cociente aquí Y bajamos la cifra siguiente El 5 en este caso Que lo colocamos a la derecha del 18 Baja a ayudar al 18 Ahora sí hay euros suficientes para repartir 185 entre 40 y 2 Volvemos a tapar El 5, la unidad Y el 2 Y decimos lo mismo La tabla del 4 cuyo resultado se acerca a 18 Y no se pase 4 por 4, 16 El 4 lo escribimos aquí en el cociente Y lo multiplicamos por 2 y por 4 4 por 2, 8 Hasta 15, 7 ¿Por qué vamos a 15? Porque tenemos que ir a la decena Inmediatamente posterior De más arriba El 5 sería el número de la unidad Y el 1, la que nos llevamos De 15 nos llevamos siempre la decena Y ahora 4 por 4, 16 Y una, 17 Hasta 18 Una Y hemos concluido ¿Por qué hemos terminado la división? Porque si os dais cuenta En el dividendo No hay más cifras para bajar Ya hemos bajado la última cifra Que sería este 5 Con lo cual El resultado de esta división Es 2.304 Y de resto o residuo Nos ha dado 17 El resto serían Los euros Que no hemos podido repartir Los euros que han sobrado Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Dale a me gusta Y compártelo Gracias